Música Es increíble como el don del Señor se ve a que moldea y hace profesionales porque ustedes son unos profesionales para Cristo, los felicito yo sé que tenemos más allá de músicos, tenemos aquí un testimonio grande de vida y quisiera que compartieras con nosotros Ramón, tu testimonio de vida Pues yo a los 23 años de edad, yo y toda mi familia sufrimos algo muy grande y por la gloria de Dios salimos todos por delante y yo creo que gracias a Él estamos todavía aquí, tocándole a Él y dándole gracias a Dios a Él Más de tres años me pegó un derrame cerebral y pues a mí yo no sentía nada hasta que un dolor de cabeza se me hizo peor y terminé en el hospital y me tuvieron que hacer una operación de emergencia pero para la gloria de Dios de muchos que se pusieron en oración yo creo que por eso, por los milagros que hace Dios para todos aunque tú menos lo esperes, que es un milagre tan chiquito, pero Dios te lo hace y gracias a Él estamos todos juntos otra vez y estamos dándole gloria a Dios Ninguna persona diría, ¿cómo? ¿un derrame cerebral? Y lo que escuché yo cuando escuché por primera vez tu testimonio de vida es que los doctores ya no te daban ninguna posibilidad y tu familia pues prácticamente estaba ya, nada más te lo entregamos Señor, ¿no? Sí Y qué hermoso es que cuando el ser humano se da por vencido y cuando dice el ser humano ya está aquí el Señor es cuando lo toma en sus manos y dice aquí es donde yo hago ver mi misericordia, mi gracia y los milagros que vemos pues tú eres un profesional, un pianista profesional y yo pienso que a la vista de un ser humano diría no puede ser que este joven tuvo un derrame cerebral pero hay ahí el milagro de Dios, el milagro divino ¿Cómo te sientes ahora la oportunidad de dar el mensaje, la palabra de Dios en música ahora con este grupo tan dinámico? Yo pienso en muchas maneras como nosotros alabamos a Dios pero dándoles un mensaje a todos con este milagro y diciéndoles que Dios puede ser mucho para todos y dándole gloria a Dios Pues a mí me tocó mucho tu testimonio cuando lo escuché por primera vez yo pienso que a todos nos toca porque nadie nos asegura la vida esta vida es pasajera nosotros sabemos que vamos a una vida mucho más grande y eterna por lo tanto tenemos que siempre estar conscientes que cada segundo es del Señor y este testimonio que nos has compartido te lo agradezco porque a muchos de nosotros nos está dando a ver de que tenemos que entregarle cada segundo del Señor y cada minuto que tengamos de darle gracia hay que darlo 100% porque hoy estamos y mañana solo está en las manos de Dios el que contenemos acá gracias, gracias por seguir dando tu servicio al Señor gracias por venir a compartir este testimonio con nosotros quiero que nos compartan otras alabanzas ¿les parece? Claro que sí bueno pues vamos a colocar a ustedes en el set de música y mientras ustedes se colocan pues yo les invito a ustedes hermanos que están tomando yo sé que ahorita están descansando, sentaditos pues ya es tiempo de levantarnos porque vamos a seguir alabándole al Señor con este grupo que yo sé es un grupo musical que yo sé el Señor ha dado tantos regalos le ha dado tanto talento y este milagro que se puede ver para que nosotros veamos su gracia su gloria y que Él es el maestro de maestro es el Señor de señores y es el único que tiene control de nuestras vidas así que por eso démosle gracia con estas alabanzas que nos trae el grupo Revelación aplausos aplausos ¡Gracias!